Fuimos convocados alrededor de las 22 horas por un vuelco en la intersección de Loqui y Rivadavia. Cuando arriba la unidad ve una Forescore que estaba volcado y que había impactado contra otra Forescore con un modelo más nuevo. Y dos personas en la cual se asiste a una, dado que la otra persona no quiere ser atendida. Bueno, se hace todo el procedimiento de inmovilización, tenían algunos golpes, escorregaciones. Y cuando llega el personal de salud es derivado en nuestro comienzo local. Estas dos personas son las que se encontraron en el lugar. Se hablaba de un tercero que se había ido de la escena. Pero bueno, quedaron estas dos personas, que una fue inmovilizada y la otra no quiso ser atendida ni siquiera por personal de salud. ¿Pudieron conocer cómo se produjo este accidente? Bueno, obviamente será motivo de peritaje. Pero sí, bueno, venía conduciendo, circulando por calle de Loqui, impacta 20, 30 metros antes a un vehículo que estaba estacionado, sin ocupante por suerte, violentamente. Y esto hace que vuelque el rodado. Así que seguramente van a ser las cuestiones periciales las que determinan la causa. ¿El personal de bomberos tuvo que colaborar con estas personas para que pudieran salir del vehículo? No, estas personas se encontraban ya fuera del vehículo. Lo que tampoco se pudo precisar quién era el que conducía o no conducía. Pero bueno, por suerte no hubo mucho que lamentar, más que nada daños materiales para otras personas también. Gracias por ver el video.